En más noticias, por cuestión de la veda electoral, en estos momentos no hay inauguraciones de estancias infantiles. Esto no quiere decir que dejen de funcionar. Así lo indicó Polo Canizales, coordinador de directores en el municipio, quien afirma que este servicio sigue operando con la formación de los consejos que dirigirán los 11 nuevos centros de bienestar infantil. Es un proyecto que ha crecido significativamente en esta administración, ya que ofrece la oportunidad a las madres de familia que trabajan un lugar seguro para que cuiden de sus hijos. Así mismo, el funcionario añadió que cualquier persona que solicite esta ayuda para sus niños de entre 4 y 12 años de edad pueden ingresar. Destacó que se cobra una cuota mínima de recuperación para sufragar los gastos de alimento y cuidado, ya que lo que aporta el municipio son los espacios y el equipamiento de las aulas móviles. En la situación de la veda electoral no hay inauguraciones de las inauguraciones, en aperturas sí, en aperturas sí, porque cada aula que tiene esa apertura se tiene que formar un consejo. Ahorita nosotros seguimos formando consejos los que no están conformados los que pueden funcionar, y una vez que pase la veda se hace el acto de inauguración. Hay algunas funcionando, unas están terminando de equipar, ya tenemos el equipamiento de todas, nada más falta que formen los consejos y los consejos vengan por su equipo para dárselos en cómoda. Es un proyecto que ha crecido bastante en la administración, es un proyecto que trae mucho beneficio para las madres, sobre todo las madres que trabajan, y que no tienen oportunidad de tener a su niño o dejarlo de las seis de la mañana a las ocho de la mañana en una casa o con un pariente, lo pueden dejar en el centro de bienestar, lo recogen ya a las cuatro o cinco de la tarde cuando salgan del trabajo. Manejamos nada más la edad de cuatro a doce, entonces todos los niños que tengan la edad entre cuatro y doce son gente que es susceptible a que pueda ser aceptado. Y esos niños no tienen una selección, usted es como madre de familia, lo lleva, tiene una pequeña aportación, porque se les da el comercio. Nosotros proporcionamos, en este caso el municipio está proporcionando 11 espacios municipales, y el equipamiento.